Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que tal amigas y amigos, nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe nuevamente Así como lo hacen viernes tras viernes En este, su programa Viernes de Bohemia Que le ofrece a usted este estupendo canal, canal 28 De esa ciudad de Tejúpico, Estado de México Amigas y amigos, el día de hoy, en esta fecha, viernes 20 del mes de octubre de 2017 Tenemos para ustedes información importante Sobre todo en el ámbito musical Tenemos una sorpresa Porque en realidad, esta es una sorpresa Estamos aquí ahora muy saturados Tenemos aquí ahora a muchos músicos Y eso nos llena de plácemes De gusto, de alegría Qué bueno que los músicos de Tejúpico Y de la parte externa de Tejúpico Lugares aledaños Que se suman y que participan Eso les hemos estado solicitando respetuosamente a todas y todos ustedes Tengan el ánimo Tengan la decisión de participar Sabemos que en casa de ustedes, allá Hay quienes cantan Pero a veces temen o les da pena participar Dejen eso a un lado definitivamente Y vengan aquí, a esta que es su casa, canal 28 Amigas y amigos de Viernes de Bohemia Queremos iniciar, como lo hemos dicho otras veces Con algunos refranes que sabemos Ustedes los van a aplicar muy bien en su vida cotidiana Son expresiones que hemos heredado de nuestros ancestros Y que aún tienen mucha vigencia En los mejores discursos sociales, políticos y de otro tipo Se utilizan y se aplican los refranes Iniciamos con el primero A la mejor cocinera se le va el tomate entero A la mejor cocinera se le va el tomate entero Segundo Poderoso caballero es don dinero Poderoso caballero es don dinero Y tercero Por donde pasa la aguja, pasa el hilo Por donde pasa la aguja, pasa el hilo Aplíquelos, amiga, amigo, señora, señor En su vida diaria Tenemos hoy también en esta gran ocasión Magnífica ocasión de Viernes de Bohemia Enviar saludos respetuosos, cordiales, afectuosos Para grandes amigos nuestros Grandes personas que nos han estado viendo Desde hace muchos años en Canal 28 Tenemos hoy los saludos como primer punto, primer paso Para lo que es todo el personal de la Casa de Cambio Que es Bazar Centro Ubicado este negocio, esta tienda Este lugar que usted pueda acudir Usted puede llegar ahí Y si algo se ofrece Porque de repente tenemos esas necesidades De llegar a empeñar alguna prenda Para conseguir algún dinero en efectivo Está ubicada justamente en la calle Josefa Ortiz de Domínguez Y quiero saludar cordialmente a mi gran amigo Jesús Vázquez Gutiérrez Igualmente a la señora María Trinidad Hernández Aguirre A mi amigo Francisco Javier Vázquez Hernández A Felipe Mejía Rebollar Y a Yesenia Gutiérrez Carvajal Para ellos y para los que aún están laborando ahí En ese plantel Les saludamos cordialmente También amigas y amigos Tenemos cordiales saludos Para el joven René Gómez Carvajal Le hemos enviado saludos Es una persona muy leal Una persona muy filial de Canal 28 Y nos están viendo ahorita precisamente Así que para él y para toda su familia Saludos cordiales De igual manera para la señora Belén Carvajal Valencia Ellos viven en la colonia Benito Juárez Saludos cordiales para todo el personal De esta dependencia de gobierno Del gobierno federal Como lo es la Zagarpa Para todos ellos y para todas ellas Saludos cordiales amigas y amigos De igual forma me amos saludos también Muy fraternales para todos los filiales Que nos ven en la colonia del sol En la colonia El Calvario En la colonia Vicente Guerrero Y en la calle Corregidora Igualmente en la avenida 27 de Septiembre Queremos enviar finalmente saludos para todos los seguidores nuestros De Canal 28 Que nos sintonizan semana tras semana De la avenida Juárez Esta avenida enorme, gigantesca Donde tenemos ahí un gran elenco Un gran listado de personas Que nos ven Viernes tras viernes Queremos también De alguna manera Enviar saludos cordiales Para todas las personas Que nos ven en la calle Guadalupe Victoria En la calle Guillermo Prieto Porque nos dicen Nos piden Que enviemos saludos Por eso lo hacemos Con el debido respeto Pero también con mucho cariño Hoy, amigas y amigos En este Viernes de Bohemia Viernes 20 de Octubre De este año que ya va finalizando 2017 Queremos decirles Que tenemos para ustedes Una muy bonita sorpresa Tenemos a un grupo Joven De jóvenes entusiastas Jóvenes que traen ya por herencia La música en su corazón Yo quiero que en esta ocasión Ustedes visualicen perfectamente Vean A este grupo Que es todo un grupazo Que lo vean ustedes Que lo identifiquen muy bien Para que vean su música Su estilo de música Su género musical Quienes son Cómo se llaman Teléfonos Que ellos van ahorita de seguida A ofrecerles a ustedes Para el caso de alguna contratación Lo hagan con toda seguridad Son elementos muy reconocidos De aquí de Tejupinco De esta Yo digo Capital Capital Del municipio De Tejupinco Preferiría Respetuosamente Su servidor Llamarle Capital Del municipio Y no cabecera municipal En fin Pues Quiero presentarles A esta gran agrupación musical Y quiero saludarlos Desde luego A mis amigos De La propuesta De Willy Buenas noches Maestros ¿Cómo están? Buenas noches Herrera ¿Cómo te va? Aquí estamos Provecho Hola, hola Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hola jóvenes Perdón por poner la espalda Hola, ¿qué tal? La pura chaviza Tenemos aquí Hola ¿Y aquí qué dice? Chuy El amigo Chuy Efectivo En los teclados Te dejo el metrófono Para que nos platiques algo ¿Cómo surgió esta agrupación De favor? Herrera Bueno, su nombre Su nombre de favor Y luego comentamos algo Sobre la historia De esta agrupación ¿Ok? Claro que sí Bueno Aquí estamos Agradeciendo Canal 28 La invitación del profe Y acá del señor Patrocinador Las cámaras Por acá El señor Israel Por acá Las cámaras también Tenemos A Alex Agradecemos A esta La verdad A este Gran Entusiasta De este Canal Que nos hizo el favor De invitarnos De Carrerita Pero aquí estamos Agradecemos la invitación Mi nombre es Carlos Herrera Y bueno Agradezco a Dios Y a toda la gente Que nos ha apoyado Con mis hijos Aquí atrás Tenemos a Tenemos a Chuy En los teclados Tenemos a Alex Mi hijo Segunda voz ¿Él también es tu hijo? Él es Chuy Casi como mi hijo Está mi hijo Alex El más chiquito Está Marcos Hermano de Chuy Segunda voz Y tenemos a Mi hijo Álvaro Tenemos a mi hijo Álvaro En la batería Batería y percusiones Tenemos a Willy Tuba Y batería Y voz también Bueno agradezco A toda la gente Que nos ha apoyado En diferentes lugares Aledaños aquí A donde hemos salido A trabajar Que nos han apoyado A la propuesta De Willy En varios lugares Les ha gustado Nuestra música Nuestro estilo Como decía aquí el profe Pues agradecemos A toda esa gente Y les mandamos Un saludazo A toda esa gente Bonita De aquí De la mera puerta Del sur De Tierra Caliente Tejupilco Que bueno Agradecemos A toda esa gente Que nos ha apoyado Y ahorita Vamos a A tocarles Algo De lo que viene En el segundo CD Y pues agradecemos Por ahí La La este Gran invitación Por acá Del canal 28 Vamos Muchas gracias Carditos Muchas gracias Por tus palabras Vamos de una manera Muy rápida Fluida A preguntarles Nos den su nombre Por favor Ustedes Un poquito rápido Y si quieren Un teléfono De una vez Para ganar De tiempo A tiempo Ok Claro que si Mi nombre es Este Willy Bando Herrera Sánchez Toco Tuba Batería Voz Animación Y este Les dejamos Por ahí Les encargamos Estamos Como en el Facebook Como en la propuesta De Willy Por ahí Para que nos sigan Les dejamos El número De teléfono Es 72 25 04 0910 Con el director El señor Carlos Herrera A sus órdenes Mi nombre es Álvaro Herrera Baterista Percusionista Y estamos a sus órdenes ¿Algún número? ¿O el mismo? Es el mismo Sí El director Es el que maneja Todo el control También maneja Los billetes Sí Hola Hola Mis amigos Mi nombre es Marco Aguirre Soy Voz Y animación De aquí La propuesta De Willy Y quiero mandar Un saludo A toda la gente Calentana Que nos está Escuchando Y pues Para todos Para todos En general Hola Mi nombre es Alexis Herrera Sánchez Y soy Vocalista De aquí De la propuesta De Willy Y Charchetista Gracias Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Aguirre Conocido como Chuy Toco Teclados Segunda voz Y estamos A sus órdenes Muy bien Amigos nuestros Gracias Este gran grupazo Propuesta de Willy Excelente grupazo Felicidades Carlitos Tienes Un equipo Muy Muy bien Integrado Muy bien Constituido Sobre todo De gente joven La gente joven Tú eres joven También desde luego La gente joven Es garantía En la música Ellos son Dijeras tú La cuarta O quinta generación Ya de tu familia De tus abuelitos Papás Hermanos Y todo esto Así que Ánimo Ánimo Todo va a salir Bien Dios mediante Y aquí los esperamos En esta que es su casa Para cuando tengan Ya grabaciones La tercera O cuarta grabación En sus CDs Vengan aquí Y hagan el favor De poder exhibir esto Allá a su público A la audiencia Primeramente Dios Estaremos con ustedes La propuesta De Willy Ánimo Amigas y amigos Vamos a un corte breve Y luego entramos de lleno Con la música De La propuesta De Willy ¡Gracias! 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 Y les quiere decir algo Bueno Quiere pero no puede Así es que se los digo yo Hay gente que abusa Y es violenta Con los animales Los maltratan Torturan Y a veces los matan De las formas más crueles Maltratar animales En el Estado de México Ya es delito Si ves a alguien haciéndolo Denúncialo Para que lo metan A la cárcel Recuerda Si no hay denuncia No hay castigo Gente que trabaja Y logra en grande Estado de El 90% De los casos De cáncer de mama Y cérvico uterino Son curables Si se detectan a tiempo En las clínicas Unidades móviles Del Estado de México El examen es sin costo Y en los casos detectados El tratamiento es gratuito Llama al 01800 249-9000 Y programa tu cita Estado de México Hola Soy Eugenio Y sí Soy un dibujo Hecho con palitos y bolitas ¿Por qué? Fácil Te quiero explicar lo siguiente Con palitos y bolitas Si tienes un perro Y lo tienes encerrado No eres su amigo responsable Si lo paseas Si lo eres Sin correa No lo eres Con correa Si lo eres Si estás en la calle Y no lo recoges No lo eres Si recoges Si lo eres Ya sabes Si tienes un animal de compañía Esterilízalo Si sea un amigo responsable Si sea un amigo responsable Estado de México En el 911 Te darán auxilio En situaciones de emergencias Médicas De seguridad Protopotección civil Y dar atención especial A mujeres en caso de violencia Recuérdalo Úsalo Cuida Hola Soy Eugenio Derbez No, hoy no te voy a hacer chistes Ni te voy a hacer reír Solo quiero decirte que hoy En el Estado de México Maltratar animales Es un delito castigado Con cárcel Y debemos denunciar A quien lo haga Estudios internacionales Demuestran que cualquier persona Que es violenta Con un animal Tarde o temprano Lo será con una persona Erradiquemos la violencia En cualquiera de sus formas Gente que trabaja Y logra en grande Estado de México Ver bien es vital Para niños, jóvenes y adultos En el Hospital Mexiquense De la Salud Visual Se tratan gratuitamente Padecimientos como Miopía Astigmatismo Cataratas Y glaucoma Entre otros Cuida tu vista Llama al 01800 249 9000 Y programa tu cita Estado de México El Hospital Mexiquense El Hospital Mexiquense de México El Hospital Mexiquense El Hospital Mexiquense El Hospital Mexiquense It's called the El Hospital Bahía And the Nigga Te Mai Te Cuanto lamento haber conocido, pedí mi vida y me hiciste sufrir Yo que te quise y te amé con locura, quise olvidarte queriéndote más Hoy mis amigos se borran de mis penas, no se dan cuenta que sufro yo por ti Tu retrato lo miro en todas partes, y tu recuerdo invade mi sufrir Yo que te quise y te amas, pero a tu día me parás, me nací a todo Me lloraste y me hiciste sufrir, me abandonaste cuando yo más te quería Pero te pido a mi Dios que te haga pagar El sufrimiento que traigo en tu puerta, con tus mentiras que me hace mal Pero te lo sé, te lo sacaste, dale mil pedazos, mi cabeza no será, me olvidaré de ti En el futuro me vas a acordar de mi chiquitita Y desde la tierra caliente, la propuesta de mi Y desde la tierra caliente, la propuesta de mi chiquitita Yo que te quise y te amas, pero a tu día me parás, lo que te has hecho Me ayudaste y me ayudaste con tu dolor Me buscadaste cuando yo más te quería, pero le pido a mi Dios que te haga pagar El sufrimiento que traigo en tu puerta, con tus mentiras que no pareces Me costabas el alma en mil pedazos Para esa pulsera me olvidaré de ti Para que lo escuchen se los encargamos Por ahí en las redes sociales, en YouTube Y pues para toda la gente que nos ha apoyado Por ahí en los amigos Diferentes lugares de Tejupilco, de Guerrero, Michoacán En toda la tierra caliente y diferentes lugares Y bueno para Toluca también Saludazos para ellos Y pues para todos mis amigos Que les gusta disfrutar de la música A los que nos invitan por ahí en diferentes lugares Y ya tenemos fechas por ahí más adelantito Y bueno esperemos que Hoy sea un día agradable para todos ustedes Disfrutando de nuestra música Y agradecemos a nuestros amigos del canal 28 Que nos hicieron la invitación Y vamos a continuar Vamos a continuar con la bonita música que tenemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi vida fue muy alegre Desde que reconocí Cállate mi destino Contigo soy muy feliz Con tu ojos y con tu cerebro Con tu luz y mi vida entera Tan creos como el agua Los mar de lluvia de la tierra Manos a tu camino Y ven, actúares como la selva, que es la norma serbosa que exusta sobre la tierra, que exusta sobre la tierra. Y ven, actúares como la selva, que es la Música Eres mi niña bonita Eres piena de ilusión Y me encuentro guardando con todo mi corazón Porque me voy a mi despido Y me encuentro guardando con todo mi corazón 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 Yo no sé lo que les va a hacer, pero la duda me gusta Vas a querer que las peines, ya no puedo más Ya no puedo que los bailes, saco de peinar a todas Pero por contra no puedo, me van a llorar Saco de tiempo a mi peine, saco versas de la nada Pa' mirar la despeinada, ya no puedo más Las peinas de nada, me saco bolita De raíz del rey, de raíz del rey Pa' ese ruido, de raíz del rey Que quiero jugar, que quiero batallar Y saco de la nada, nunca, 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 nunca Yo no sé lo que les va a hacer, pero la duda me gusta Todos quieren que las peines, ya no puedo más Ya se me voy a los bailes, tanto de peinar a todas Pero por contra no puedo, me van a llorar Saco de tiempo a mi peina, saco versas de la nada Pa' mirar la despeinada, ya no puedo más Me peino de lado, me saco bolita De raíz del rey, con esa bolita De raíz del rey, con esa bolita De raíz del rey, con esa bolita Pa' mirar la despeinada, ya no puedo más Y así es, que no puedo más ¡Vamos! ¡Gracias! 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 el público de viernes de BWMI pues bueno que bueno que todos estamos bien contentos así como nosotros por la invitación que nos hicieron el día de hoy por estar aquí con todos ustedes esperemos que todos estén muy bien y se la estén pasando de maravilla con cada uno de los entidades de la propuesta de Willy y se la estén pasando de maravilla 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 con cada uno de los entidades de maravilla y se la estén pasando de maravilla y se la estén pasando de maravilla y se la estén pasando de maravilla con cada uno de los entidades y se la estén pasando de maravilla 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 la huella de la propuesta de Willy, vamos, vamos a continuar con más semitas, por ahí algo, algo que viene ya en el segundo CD también de la propuesta de Willy en la voz de su servidor algo, un covercito, esperemos que les guste al estilo la propuesta de Willy se llama corazón dice no, 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 no no, 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 no no, 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 no Música Como el perro manitonado que en una calle te sintió Pero yo soy tu misión de amor, no te cuantas, te robó Es que allá me olvidó que me gustan y me gustan y se llevó mi corazón Pero yo soy tu misión de amor, no te cuantas, te robó Es que allá me olvidó que me gustan y se llevó mi corazón ¡Gracias! No te olviden seguirnos en las redes sociales por ahí, en el Facebook, en Youtube Y bueno, esperemos que sea de su total agrado nuestra música Con todo el corazón para todos y cada uno de ustedes Agradecemos a todo el público que está sintonizando esta música Y este canal y este bonito programa Viernes de Bohemia Y les decimos adiós y hasta la próxima Aquí nos estaremos viendo próximamente por ahí Si tenemos ya en nuestras manos el nuevo material Esperemos que ustedes también puedan buscar la música en las redes sociales Gracias, gracias y hasta la próxima Esperemos que se la pasen a lo máximo Amigos y hasta la próxima ¿Cuándo me diste tu amor? Ahora ya no te acuerdas que te volví la mente En este paso también la ropa nos estorbó Y es que te hables ahí de los labios de acerque Que limpias el fuerte color y el otro botón Y la moza ropa en segundos que entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora ya no te acuerdas que los bailes no sabes quién es vos Yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su espuelita y amarte el señor Mira yo en ese hecho Y es que te hables ahí de los labios de acerque Y es que te acaricien después tu botón y el otro botón Y la moza ropa en segundos que entre mariposas y flores hermosas y ortencias al amor Ahora ya no te acuerdas que los bailes no sabes quién es vos Yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su espuelita y amarte el señor Que tal amigas, que tal amigos Lo que dijimos en un principio Estamos plenamente seguros que ustedes se están divirtiendo al máximo Y eso nos da de verdad muchísimo placer Mucho gusto saber que ustedes estén en casita Unidos en familia con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los nietos Disfrutando de este viernes de Bohemia Viernes hoy, 20 de octubre de este año que casi finaliza del año 2017 Antes de cerrar esta transmisión Amigas y amigos queremos decirles Que la empresa ha modificado ya sus promociones Por eso les hemos dicho con toda oportunidad En tiempo y en forma Aprovechen las oportunidades que se ofrecen Promociones que se ofrecen Porque las políticas en ocasiones internas De una empresa como es esta Una empresa televisiva Lo que es un sistema de televisión por cable De repente cambian esas políticas Por eso cuando les estamos expresando Les estamos informando a ustedes Procuren hacer el esfuerzo máximo De aprovechar esas muy grandes oportunidades Por ejemplo Queremos decirles Si usted a partir del próximo lunes Lunes 23 De este mes y año en curso Si desea tener en casita El servicio de cablevisión Ahora fíjese cómo está la situación Usted viene y contrata Paga un mes No se le va a cobrar nada Por la instalación La instalación la absorbe En calidad de apoyo a usted Esta empresa de Canal 28 Al término de 6 meses consecutivos Esta empresa le regala solamente un mes más Así que tenga en cuenta estas grandes oportunidades Porque además son temporales Llegan a un término y se acaba esta promoción O la promoción que vaya surgiendo Así que considérenlo Para que en su momento Aproveche estas grandes ocasiones De oferta De ofrecimientos Y de oportunidades Para que en casita usted Este viendo este sistema De televisión por cable Cada día nos esmeramos más Nos esforzamos más Para que usted tenga más nitidez Justamente en el sistema televisivo Más canales Canales musicales Informativos De noticias De cultura De deportes En fin De muchos rubros Usted tendrá ya Ahora un extenso Repertorio Surtido De canales Aproveche esta otra oportunidad Para finalizar Para finalizar Amigas y amigos Estamos llegando ya A esta recta final De esta gran Emisión De Canal 28 Queremos cerrar esta parte Agradeciendo infinitamente A nuestros grandes amigos De la propuesta De Willy Excelente grupo ¿Cómo se sienten, Carlitos? Gracias, profe Pues estamos contentos De la invitación Que usted fue Hacernos Nuestro humilde casa Y bueno, estamos Saludando a toda esa gente bonita Saludo a todos mis paisanos Ya de la Unión Americana A toda esa gente bonita Que trabaja arduamente Para mandar los recursos Para acá A la gente Que está por acá De este lado Y bueno Siguemos, siguemos Echándole muchas ganas Y estoy contento Con Dios Sigo agradeciendo a Dios Y a todos ustedes Que nos dan la oportunidad De presentar Nuestra música Y pues agradezco A mis hijos Que están aquí atrás Que están aquí conmigo Y ojalá Ojalá Este Sigan pensando Para bien Que no se me descarrilen Y ahí estamos Agradecemos mucho Al Canal 28 Y viernes En su pobre casa Gracias Entonces Vamos a hacer una propuesta A ver cuál es papá La propuesta De Willy ¿Verdad? Es que él la hizo La propuesta Él la hizo Él Él fue el que El que me Este Ahora sí Que me abrió El este El pensamiento Porque tiene mucho talento Mi hijo Y este Le agradezco muchísimo A Dios Que le gustó A Alex A Álvaro A mis otros muchachos A Chuy A Marcos Entonces Se unieron Y se empezó El ensayo Y se hizo La propuesta De Willy Felicidades Willy Eres Sabio Inteligente Y felicidades También Eres buen elemento Muy buena voz Muy Muy bien Firme esa voz Y también Ese otro Instrumento musical Que también lo dominas Perfectamente ¿Cómo estamos en Tocaditas? ¿Cómo estamos en Tocaditas? ¿Cómo estamos en Tocaditas? Pues estamos Por ahí Este Para el Para el Veintiuno Por ahí estamos En un lugar Por ahí Que se llama Campanario Por ahí Boda Y tres años A la vez Dos fiestas juntas Tenemos el Veintitrés De Diciembre Una boda No se puede decir Nombre ¿Verdad? O se puede Estamos por ahí También En otros lugares El treinta Por allá Para el rumbo De Zultepec Perdóname Si puedes decir Los nombres Para que sus fans Los vayan a ver allá Los acompañen Ya está Profe Por ahí Veintitrés De Diciembre En el Maravillas Una boda Estamos El veinte De noviembre Jaripeo Baila En la labor De Zaragoza Y estamos A un costadito El treinta De Diciembre Va a ser Bastante calor Por ahí En la noche En un evento Por ahí En Tisca Perfecto Excelente Hay muy Buena Actividad Musical Mucho trabajo Eso viene De arriba A abajo Dios Los está apoyando No echen de menos Esa bendición De Dios Ok Pues felicidades A todos Gracias Muy amables Yo quiero enviarle Por ahí Un aplauso Por ahí Al Profe A Canal 28 Y a Viernes De Bohemia A ver muchachos Ese aplauso A Alex También Nuestro Camarógrafo Otro aplauso Para Alex Otro aplauso Para Alex Ahí estamos Alex Gracias Gracias Muy gentiles De todo corazón Además de todos Somos colegas A mi también Me encanta mucho La música Usted sabe de música Y le agradezco Todos los consejos Que sean para bien Y ahí les encargo Por ahí A mis cachorros Aquí andamos En el camino Y bueno Gracias A ustedes Y a Dios Sigo agradeciendo Quiero finalmente Agregarle este comentario Con todo respeto Amigo Carnitos No dudes No les confíes De tus hijos Tus hijos Van siguiendo Tu ejemplo Van siguiendo Tu trabajo Van siguiendo También tus consejos Así que no dudes Ellos Se van a ir Por el carril Que corresponde Por el buen carril Del progreso Del bienestar Se van a entregar Más de lleno De la música Y ahora que vean Mejores dividendos Digo Yo creo que No está por lo más decirlo Todos trabajamos En la música Para ganarnos El pan del día Para nuestros hijos Para nuestras familias Y los hemos De todo corazón No desconfíes Al contrario Apóyalos Dales más confianza Y dales también Tu apoyo moral Para que ellos Estén siempre Con ese Respardo fuerte De su papá Ok Y son mi orgullo Lo digo Y siempre le agradezco Al día de arriba Que bueno Que bueno Pues amigas Y amigos Michui Todo bien Eso amigo Que bueno Tienes una agilidad Terventa En los teclados Felicidades Y también acá A mi amigo Alex Alexander Pues amigas y amigos Llegamos a la recta final De esta importantísima actuación De nuestros amigos Grandes maestros De la música Que conforman el grupo Que se llama La propuesta De Willy Seguramente Usted disfrutó Esta noche Viernes de Bohemia Porque la música Fue maravillosa El estilo La forma en que ellos Interpretan las canciones Lo hacen de manera Casi Casi Perfecta Muy bien Felicidades Nuevamente amigos La propuesta De Willy Pues si Dios Nos lo permite Nos veremos Hasta el siguiente Viernes de Bohemia Que tengan ustedes En casita Una excelente noche Y un estupendo Fin de semana Nos despedimos de La propuesta De Willy Que ya De tanto ir y venir Rodando El cuerpo me dirá Que no Que pare Que ya está Cansado Un día Llegará Quizá Que tenga Que pagar Muy caro Por no saber Decir Que no Al ansia De llegar Más alto Seré Quien todo Lo dio Por triunfar Dejando Su vida Al pasar Hecha A pedazos Seré Un sueño Que si se cumplió Un potro Al que nadie Domó Solo los años Un día Llegará Un día